La Brasserie, pero mire, mira, y ella sale así, pero, y con esa manta como que nos iba a torear, ¿ah? Así es. ¿Cómo se llama usted? Mercedes. Mercedes. Igual que los autos. No, claro. Calvo eres tú, ¿no? Sí. Mercedes dice Benz. La Meche. La Meche. Calvo. Calvo, perfecto. ¿Cómo le va? Dimao, ¿está bien? Oye, pero mira, y tiene bigote que igual que los nuestros, compadre. Pero eres un maestro. No, está el tuer y el maestro. Yo soy un aprendiz. Monsieur Franck, Dieu Doné. Dieu Doné. Mira, a ver, ¿qué trataron de hacer acá con la decoración y todo? Chuta. Uh, uh, uh. No, pero. Algo que tiene reminencia francesa. Yo te iba a decir, para mí esto es francés sofisticado contemporáneo. Ahí están los tres elementos. Claro. ¿Y la comida absolutamente francesa? Sí, cien por ciento. A ver, ¿cómo qué, por ejemplo? Uh, tenemos el huevo guiñón, tenemos el huevo trufado, tenemos confío de pato, tenemos huevo, tenemos hartos clásicos. Aquí vamos un poco como la mechaza. Perfecto. Después lo cortemos en la mina para que, hacemos unos guiños. Perfecto. ¿Cuántos años lleváis acá? Uh, 18 años. Ya, porque ya habláis muy bien español. O sea, mejor dicho, habláis chileno. Oye, felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, Frank. De verdad, precioso. Está maravilloso este lugar. Por favor. Vamos a tener que venir a probarlo también. Vamos a tener que venir a probarlo también. Vamos a tener que ir a probarlo. Vamos a tener que ir a probarlo también. Vamos a tener que ir a probarlo.